Hola, ¿cómo están? Ya estamos en el muro de las frases y vamos a ver con qué frase nos toca reflexionar el día de hoy. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver a dónde va mi manita. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. George Orwell. ¿Qué dicen ustedes? En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. ¿Y ustedes qué tanto dicen la verdad? ¿Qué tanto se apegan a la verdad? Y la verdad empieza por lo que quiere ser uno mismo, ¿no? Y muchas veces el miedo nos hace no decir la verdad o no quedarnos con esa idea que realmente nos apasiona o que realmente nos lleva a cumplir nuestros objetivos mucho más profundos. Entonces, ¿ustedes qué tanto se apegan a la verdad? Hay una frase que siempre me ha gustado, que los que me conocen ya lo sabrán, que es La verdad siempre te hará libre. Y sí, es mucho más fácil presentarte con cómo eres, quién eres, sin muchas capas o sin muchos disfraces. Pero en un universo engañoso como en el que sin duda vivimos, ¿qué tan fácil se te hace decir la verdad? ¿Qué tan fácil se me hace decir la verdad también? Entonces, esto no hay preguntas correctas y no hay respuestas correctas. Hay que solamente reflexionarlo, hacer un estudio, un análisis de introspección y ver qué tan verdaderos somos. Eso es lo más importante. Y saberlo en tu corazón. No es necesario que eso lo digas a los demás. Que tengan lindo domingo y nos vemos el otro domingo con la siguiente frase. Bye.